ahora que contaste la historia de tu cápsula de tiempo puedes optar por hacer un contenedor especial entonces tu cápsula del tiempo se será en una gran cápsula del tiempo de chicago con muchas otras historias de otros niños ahora el contenedor puedes usar cualquier cosa una caja de zapatos un rollo de toallas de papel una botella de plástico o un sobre la decisión es tuya decora tu cápsula del tiempo y escribe tu primer nombre y edad en ella piense en cómo quieres que se vea cuando ese niño lo habrá en el futuro ok ahora tienes 1 tu historia que tú escribiste dibujaste o filmaste 2 tus objetos especiales y 3 tu contenedor especial ahora toma una foto de cada uno de esas cosas o si hiciste un vídeo asegúrate de que esté guardado de una manera que se pueda compartir en línea una vez que has capturado todo lo que has hecho coloca tu historia y tus objetos en un contenedor felicidades has hecho tu cápsula del tiempo esto es lo último que debes de hacer envía fotos de todo lo que hayas hecho a nuestra página web our time capsule punto org si deseas nos encantaría recoger el contenedor que has creado para que pueda ir en la gran cápsula del tiempo puedes dejarlo en cualquier de nuestras ubicaciones de entrega en chicago visita nuestra página web para ver dónde se encuentran todas las presentaciones formarán parte de la gran cápsula del tiempo de chicago que los niños en el futuro abrirán y podrán aprender todo sobre tu vida ok increíble trabajo estamos ansiosos por ver tu cápsula del tiempo especial y no olvides eres un héroe por todo lo que has logrado durante el año pasado lo sabemos hoy y ahora los niños del futuro también lo sabrán